A mi cuñado, el esposo de mi hermana lo mataron este jueves santo, semana santa fresca que pasó. A la mamá le cortaron la cabeza para apoyar al retornado, es que es mentira. Que ya no solo vas a ser tú la víctima, sino que también van a ser tú. Que la delincuencia. Que los agregos de los mismos. Que los agregos de los 18. 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 ¡Suscríbete al canal! La historia del personaje al que nosotros queríamos describir, que era un sicario de la Mara Salvatrucha XIII porque a través de ese sicario necesitamos explicar no solo la historia de la Mara Salvatrucha XIII, la pandilla más grande de El Salvador sino también algunos rasgos culturales generales con los que este país se ha desarrollado en el siglo pasado incluso que siguen persistiendo en este tiempo actual ¿A qué me refiero? La matanza del 32, por ejemplo, fue la aniquilación de una serie de indígenas que se levantaron ante ciertas condiciones de explotación que eran prácticamente de esclavitud pero la parte que más nos interesó de eso fue la reacción del Estado A mí me parece que ese es un rasgo muy sincrético de cómo este país a lo largo de los años se ha comportado con las poblaciones más vulnerables que es cuando las poblaciones más vulnerables protestan, se levantan, se hartan de la represión el Estado contesta con mucha más represión con mucha más permisión para reprimir con tal de que algo no cambie el estatus quo de los poderes consolidados en el país a lo largo del tiempo Oscar Romero fue mucho para este país, pero a la vez Oscar Romero fue mucho en las etapas de su vida Oscar Romero era un fiel servidor de la Iglesia Católica una institución sumamente conservadora en aquel momento sumamente alérgica a todo lo que oliera a comunismo y Oscar Romero fue alguien que se convirtió en una voz necesaria de denuncia abierta en momentos en que todo el mundo por temor callaba y no lo hacía desde cualquier lugar, lo hacía desde el púlpito de catedral incluso desde muchos otros sitios el mensaje de Romero que cada vez más llenó las catedrales y las misas de campesinos, de obreros era un mensaje que recalaba en la clase del estatus quo, en el ejército y Oscar Romero por levantar la voz, por denunciar todas estas atrocidades por señalar, por apuntar, por tener homilías como la famosa homilía donde ordena a los militares que cesen la represión que es conocida mundialmente Oscar Romero pues tenía que ser eliminado y se convierte en un mártir un mártir que no solo el salvador sino el mundo entero, recuerda Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército hermanos son de nuestro mismo pueblo y ante una orden de matar que dé un hombre debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar ¡Hasta la orden de matar! ¡Hasta la orden de matar! ¡Suscríbete al canal! Te regalo una paz iluminada, un racimo de paz y de gorriones, una holanda de mies desaromada. ¿Qué ocurrió con los acuerdos de paz? Ocurrieron muchos errores. La virtud más grande está dicha. Terminó con una guerra. Y no terminó con cualquier guerra, terminó con una guerra que en cifras oficiales o reconocidas terminó con la vida de 75 mil personas en un país minúsculo de 22 mil kilómetros cuadrados con poco menos de 7 millones de habitantes. Miles de desaparecidos, decenas de miles de personas torturadas, familias rotas por la guerra. Ahora, los acuerdos de paz tuvieron miles de defectos. Lo primero es que fueron esencialmente acuerdos políticos, no acuerdos sociales. Entonces, vos tenés gente que más que vivir un proceso de acuerdos de paz, recibieron de repente una orden de que era momento de dejar de pelear. Y para alguien que, para decirlo en términos académicos, tenga un doctorado en fusil, de repente dedicarse a otra cosa es complicado. Los acuerdos de paz fueron indispensables en el país, pero es un proceso que fue mejorable y que sobre todo no se profundizó. A esta sociedad nunca se le enseñó a vivir en paz. En los 80, en todas las listas de ACNUR, de la Organización para Refugiados de Naciones Unidas, El Salvador aparecía en los primeros lugares y Guatemala. Eran los países que estaban en el centro de la discusión del refugio en esos años. Esa migración encontró un asentamiento natural en la zona donde más se habían instalado las comunidades centroamericanas, el sur de California. Llegan prácticamente a guetos latinos, donde ya había un ecosistema de cerca de 60 pandillas. Entonces, cuando se encuentran con este ecosistema, crean un grupo para defenderse. Y esos grupos, uno ya existía, el barrio 18, la Mara Salvatrucha fue creada en los 70's, por jóvenes que a medida que empiezan a defenderse de las agresiones de otras pandillas, y que empiezan a venir jóvenes que en los 80 ya habían peleado la guerra acá, se convierten en una de las pandillas más violentas del sur de California. Eran jóvenes que entendían el significado de la violencia, profunda y radical. Cuando Estados Unidos descubre que esto era un problema, a finales de los 80, principios de los 90, los deporta. Es decir, ¿qué hace Estados Unidos? En los años en los que este país estaba a punto de firmar sus acuerdos de paz, Estados Unidos le inyectó a 44 mil pandilleros expertos en organizar pandillas, a un país lleno de huérfanos. Aquí las pandillas se centroamericanizaron y su centroamericanización las hizo más violentas, porque nosotros somos una sociedad más violenta que aquella. Y en 2003 el presidente Francisco Flores decide poner en el centro de la política pública de seguridad a las pandillas por primera vez en la historia de El Salvador. Y se va a una colonia dominada por pandillas, y en la noche, en frente a un mural, que era un homenaje a un pandillero asesinado, a quien conocían como Tío Barba, anuncia algo que él llama Plan Manodura. Nunca supimos qué era el Plan Manodura. Había más soldados en las calles y más policías principalmente que agarraban a cualquier persona tatuada. Nadie nos presentó un plan que se llamara Manodura. Nunca lo vimos y lo leímos. No era una política pública que pudiéramos estudiar, porque nunca nos la dieron. Yo estoy convencido de que era una estrategia propagandística, más que un plan gubernamental. Y saca, crea el Plan Super Manodura, que es algo que ha existido en Honduras, en Guatemala, con diferentes nombres. Plan Escoba, Plan Cero Tolerancia, Plan Puño de Hierro. El Plan Manodura y el Plan Super Manodura, digan lo que quieran de ellos, pero principalmente generaron dos cosas. Una tasa triplicó casi la tasa de homicidios de este país y generó una identidad pandillera en todo El Salvador. Si tenés un enemigo visible como el Estado, ser pandillero se vuelve más atractivo. Es una lógica difícil de entender. La primera vez que se hace evidente un pacto fue justamente en marzo de 2012. Lo firmamos un grupo de periodistas de este periódico y titulamos Gobierno negoció con pandillas reducción de homicidios. Y lo que contábamos es que el gobierno de izquierda, del FMLN, presidido por Mauricio Funes, en ese momento había dialogado con pandilleros internos. Ese pacto intercambiaba mejoras carcelarias por vidas de salvadoreños. Y las pandillas comprendieron una cosa, les bastó comprender. Entonces, los cadáveres son activos políticos. Si yo mato mucho, me prestan atención. Si mato poco, me traicionan. Y entonces llegó 2015. Cuando se sintieron traicionados, nos pusieron un año donde asesinaron a más de 90 policías, a más de 60 militares, y pusieron una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ni siquiera los países en guerra tenían eso. Bukele, al menos, hemos publicado evidencia de que él empezó estas negociaciones un mes y cuatro días después de haber llegado a la presidencia. Puede ser que antes, pero nosotros tenemos evidencia de eso. ¿Bukele ha reducido los homicidios? Sí, en su gobierno ha sido cuando menos homicidios ha tenido este país en toda la poguerra. Eso quiere decir que las pandillas han perdido control territorial. No. Las pandillas siguen controlando este país. Meses y más meses para poder llegar. Con la luna a la espalda y el sol por despertar Yo me voy camino lejos Esta vez voy a llegar El desierto que me espera Tengo miedo de cruzar Muchos días de hambre y frío Muchas noches de rezar Dile a ellos mi lunita Diles, diles Diles cerro y diles flor Diles, diles Diles, diles Diles, abuelito viejo Lo que he luchado Por llegar al otro lado Diles, mi estrellita nueva Diles, diles Diles viento que pasó En la década de los 80 Los militares tenían el control total del país Fue la etapa hondureña En la década de los 80 Cuando los militares hondureños Más ayuda militar recibieron De parte de los Estados Unidos Por lo tanto Podemos decir que Esa transición Es una transición militarizada Nosotros Usted sabe que Nosotros andamos Contra el comunismo Derrocando al comunismo Y esto En alianza con la policía Y con las pandillas juveniles Entonces penetraron el país Hasta convertirlo De algún modo En una estructura Criminal militarizada De manera que Comenzamos la primera década del siglo Con un explosivo De violencia muy fuerte Esa primera década del siglo Fue determinante Para que Honduras Se convirtiera En uno de los países Más violentos del mundo El golpe de estado Por lo tanto Fue una decisión De la oligarquía En alianza incluso Con los militares Y con el crimen organizado Para detener Una posible De lo que ellos pueden llamar Una incursión Del chavismo En Honduras Bueno Juan Orlando Hernández Venció lo imposible Y en el 2017 Se presentó Y bajo un fraude Descomunal Que fue incluso Reconocido Mundialmente Se convirtió De nuevo En el año 2018 En el nuevo Presidente De la República De Honduras Hay testimonios Muy fidedictos De los vínculos De Juan Orlando Hernández Directamente Con Con el Con el narcotráfico El modelo neoliberal Se acaba Se acaba De consolidar Entre comillas Aquí en Honduras En la primera década Del siglo Con Con la aprobación De los tratados De libre comercio La población Del campo Una buena parte De la población Del campo Vino a la ciudad Para trabajar En la maquila Pero como la maquila No podía absorber Todo el capital Entonces Comenzó la migración A Estados Unidos Una migración Que se convirtió En fenómeno masivo A partir de El huracán Mitch A finales de 1998 Y el sol Por despertar Yo me voy Camino lejos Esta vez Voy a llegar La problemática Ambiental Es imposible Si no se ve Desde Desde una lectura Más estructural El cambio climático Aquí afecta De manera directa En la producción Que concentra Todo En torno A extractivista Antes del 2 de marzo Del año 2016 Berta Cáceres Era nuestra referente Principal Era un aguijón Para los extractivistas Para los que sostienen El modelo neoliberal Productor de desigualdades Y era un aguijón Para los corruptos E impunes del país El destino De Berta Cáceres Es el destino De muchas personas Que en Honduras Están defendiendo El ambiente Y están defendiendo Los derechos humanos Las caravanas Nos ayudó En el caso de Honduras A salir De la inexistencia Porque Honduras Ha sido un país Inexistente Las caravanas Lo que vino a hacer Fue destapar problemas Toda la frontera Vertical Es una respuesta Represiva Es el resultado De políticas De políticas Implementadas Políticas Anti-inmigrantes Implementadas Por las distintas Administraciones Del gobierno De los Estados Unidos Que tuvo su mayor Expresión con Trump Pero 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 tuvo Su presencia Sólida Con la administración De Barack Obama Y Nadie va a detener Tampoco esas políticas Con la administración Biden Mi libro Los migrantes Que no importan El publico en 2010 La primera palabra Con la que empieces Huyo Mudarse internamente Si tuviste un problema Con la pandilla Es vivir con una espada De Damocles Sobre la cabeza Todo el tiempo Estados Unidos Ha decidido Sabiendo el control Que ejerce sobre estos países Centroamericanos y mexicanos Ha decidido Que su frontera Empiece aquí En Honduras Los antimotines Detuvieron a las caravanas Bajo qué lógico Un hondureño No puede caminar De Honduras A donde le dé la gana Y sin embargo Los antimotines Los detuvieron México nunca Piensa el tema migratorio Sin pensar en Estados Unidos Pero el mejor ejemplo Que tiene ese El actual presidente López Obrador Cuando empezaron las caravanas Dijo Con los brazos abiertos Abrió la frontera Entre Tecumumán Y Ciudad Hidalgo Dejó pasar a cientos De migrantes Y les otorgó visas Provisionales ¿Qué ha hecho ahora López Obrador? Cuando Trump amenazó Con ponerle un 5% De impuestos A los productos mexicanos Es el momento Más represivo Para la migración Centroamericana Canta la tierra Canta la tierra, canta Vamos luchando Vamos luchando Porque Cristo sigue aquí Vamos No tengas miedo Abre las manos Y el Señor Te guiará Canta la tierra, canta Vamos luchando Porque Cristo sigue aquí Vamos Todos cantando Y canto Tu victoria Por ser Hijo del Señor Canta La tierra, canta Vamos luchando Porque Cristo sigue aquí México reformó su ley De migración Y le puso a esa ley Principios Conformes con el derecho Internacional De los derechos humanos La ley es hermosa Pero nuestra relación Con Estados Unidos Más nuestra propia historia Autoritaria Política autoritaria No nos permite creer En una política de migración Por enfoque social ¿Por qué? Porque Preferimos Calificar a la migración Como un asunto de seguridad Que es exactamente Como Estados Unidos Quiere que lo hagamos El Inami Bajo control militar Es una combinación Especialmente explosiva Porque Se incrementa la presión En la frontera Se incrementan los operativos Y no se han creado Competencias profesionales Para hacer un trato Digno A los migrantes A las personas migrantes La monumentalización Del 2006 Yo diría No tiene precedentes En México A partir del 2006 Vimos Un despliegue masivo De militares Para sustituir En tareas generales De seguridad pública A las fuerzas locales Es más opaco Por el trabajo De las fuerzas armadas Entonces No rinden cuenta Realmente A nadie Desde hace años Y al gobierno Le puede venir muy bien El decir No quiero que sepa Lo que estoy haciendo En mis fronteras Con los migrantes Pues le doy El manto opacidad Y ese manto opacidad Es el ejército Desde las políticas Del Estado mexicano Hay una perspectiva Entre migración buena Que son los solicitantes De refugio Y migración no tan buena Que son otro tipo De personas Y a ellas les vamos a poner Más obstáculos De lo común Pues si Han sido desafortunadas Estas políticas Porque están acostumbrados A utilizar La palabra Derechos humanos Incluso para justificar Sus actos de autoridad Y para esto Pues sirven bastante Los eufenismos Que están planteando Dentro del procedimiento Migratorio Se habla mucho De que ya no hay Lugares de detención Porque ya no hacen Detención migratoria Que tienen a las personas En centros de alojamiento Ya no le vamos a llamar Detención Sino le vamos a llamar Control migratorio De verificación Y yo he trabajado Mucho en materia penal He asistido a cárceles Y si es cierto Las estaciones migratorias No son muy diferentes Incluso tienen algo Que hasta es más preocupante Que al no reconocer Lo que se hace Hacen todo lo posible Por ocultarlo Y para ocultarlo Son capaces De cometer Las peores crímenes Agua, agua, agua ¡Gracias! Los largos tiempos de espera están justamente asociados a la gran cantidad de gente y a la capacidad operativa que tienes Si nosotros tuviéramos toda esa gente que te digo que deberíamos tener, pues no se rían los largos tiempos de espera El problema es la presión en Tapachula, que Tapachula pues es un lugar pues no muy grande, con una población limitada Hay mucha presión de la población local, la población local ya empieza a tener animalversión, empieza a generarse xenofobia Pero también puede ocurrir que la gente se desespera porque quiere tener una movilidad Y el tema es que como solicitante, lo afecta porque como solicitante no tiene movilidad Tiene que quedar dentro de la entidad federativa, porque si se va de la entidad federativa se considera un abandono a su trámite Nosotros tenemos un objetivo principal, uno de nuestros objetivos principales en México De poder fortalecer la Comar, darle la capacidad para que pueda exercer este trabajo de la manera más rápida y eficaz posible Entonces ahí ayudamos la Comar a crear realmente una infraestructura para el registro Es una capacidad mayor respecto a hace unos años, pero insuficiente para responder a la que probablemente este año van a ser más de 100 mil solestudios de asilos La vía este es un tren, entonces es un transporte que les ayuda a ellos de alguna manera, pero también es el terror para el migrante Empecé a visitar las vías del tren y ahí vi las gentes caídas del tren, sin piernas, unos sin brazos, mujeres embarazadas sin brazos Y eso me fue invitando a seguir apoyando a las personas, a levantarlas Y entonces así empezamos, con la gente amputada empecé a construir el albergue La bestia es un tren, bien peligroso también porque corre mucho riesgo uno como mujer Es una vía que no se paga, pero sí sabemos nosotros que es muy arriesgoso Porque ya hay varios casos que nosotros miramos que se quedan sin piernas, sin brazos, otras personas que las matan de un solo Ahora está muy difícil, está más difícil Porque ahora hay algunos que hasta dinero le piden a uno Pero si no trae, pues lo bajan, lo detienen y ya lo vuelven, lo mandan O ya están deportando, pero sí, ahora está En ese tiempo era más fácil, sí había migración, pero no como ahora Ahora migración hay por todos lados, está, digamos, está migración, está los federales, está la marina, están todos Cualquiera de ellos lo puede detener Sí, sí, es demasiado, sí hay demasiado control Porque después de que lo agarré el tren, recorría como una hora Más adelante estaba el retén de migración Estaba migración, la Guardia Nacional Y estaban todos ahí, estaban todos, el retén lo habían juntado con todo el equipo que tienen acá Las rutas han cambiado, sí, pero yo creo que el cambio mayor de las rutas tiene que ver con los Zetas Entonces se abrieron rutas por Oaxaca, por Puebla, etc. Antes nadie iba por Santiago y Quintepec, por ejemplo, un pueblo perdido en la sierra coaxaqueña Cuando Peña Nieto presidió México y creó el plan, un plan humanitario, dijo él, de protección de inmigrantes Ese plan, lo único que tenía de humanitario era la vocación de atrapar humanos Lo que hizo Peña Nieto fue permitir la vigilancia en los trenes Para que los migrantes no pudieran subirse en los vagones mientras el vagón estaba estacionado ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo como parte del equipo médico y en equipo con mi compañera enfermera Pues brindamos la atención médica En general la consulta que hemos dado aquí en Tapachula es un poco diferente A la que solemos dar en Tenosique o en otros lugares Porque aquí atendemos una población que lleva meses varada acá No es gente que está aquí solo esta noche y mañana sigue en la ruta La gente que está de paso consulta por dolores, heridas durante el camino, infecciones adquiridas durante el camino Son atenciones mucho más puntuales La gente que está varada ya empieza a consultar por afecciones crónicas Que igual ya traían pero no les interesaba justo el día que se tenía que subir al tren No solo la cuestión de trauma, que eso sí traen quizás todos Sino la depresión y desesperación de llevo meses aquí y no sé cuándo se va a resolver esto ¿Sabe? La gente que está viajando tiene una visión hacia adelante, una emoción De que cada día está más cerca de llegar a donde va Y la gente que está varada cada día está más desesperada porque no va a ningún lugar Más bien está mirando todo el tiempo que lleva atrás acá varada Más bien está mirando todo el tiempo Más bien está mirando todo el tiempo Que está con Guatemala Antes se le llamaban a frontera olvidada porque era una frontera en la selva Y la gente caminaba con todos los riesgos y peligros Implica también unas situaciones delictivas Entre Guatemala y Tenosique hay muchas bandas delictivas Bandas de secuestradores, personas que se dedican a extorsionar o a tomar a los grupos de migrantes para llevarlos a casas de seguridad Ahí toman datos y empiezan a extorsionar a familiares para pedirles cuotas o remesas El albergue tiene cabida para 300 personas Estamos hospedadas en módulos de varones, módulo de mujeres, módulo de adolescentes no acompañados, módulo de niños y también tenemos un módulo del grupo de la diversidad LGBT Casi a tiempo que se formaba nuestra casa de migrantes Hubo una matanza en San Fernando, Tamaulipas Nosotros a la par de este acontecimiento que quedó impune en el gobierno de México como una masacre Pensamos que esta memoria colectiva no debería de olvidarse Así como hay grupos de narcotraficantes, se habla también de grupos delictivos que controlan este paso en el tráfico de personas Pero se habla también de impunidad y de corrupción de las mismas autoridades migratorias El Instituto Nacional de Migración también tiene esta garantía de no poder hacer ningún operativo en esta área Ellos no pueden detener a ningún indocumentado en nuestro espacio Nuestro albergue goza de esta garantía y este respeto internacional Es como un oasis en medio de un desierto Hemos descubierto también que la política migratoria internacional de Estados Unidos Pues trata de construir este muro hacia el norte Pero no solo eso, sino que ahora al sur Con la Guardia Nacional y con el Instituto de Migración También se ha hecho una muralla de seguridad En donde impiden el paso de nuestros hermanos migrantes Que son indocumentados En el caso de los 72 migrantes, a pesar de que también en su momento hubo mucha presión internacional A la fecha no tenemos ninguna sola persona que haya sido sentenciada Esto nos muestra justamente la impunidad histórica que hay en los casos de migrantes cuando son ejecutados en el tránsito Lo que nosotros hemos visto es que ni siquiera hay una línea de investigación sobre el Estado Es muy complejo que podamos ver a la fecha resultados en los casos de las masacres de migrantes Porque desafortunadamente no les interesan a su país de origen Pero tampoco le interesan al país donde ocurrieron los hechos que es México Y la muestra es que a la fecha en ninguna de las masacres hay ninguna persona sentenciada Nosotros también venimos acompañando madres de migrantes desaparecidos Que posiblemente desde el año 2010 vienen también haciendo caravanas en el camino buscando a sus migrantes Creemos que las madres, estas madres son las que han abierto una brecha tremenda Para mostrar la incapacidad del Estado, para mostrar la impunidad Y para mostrar su falta de voluntad para hacer la búsqueda Y son ellas quienes están haciendo la tarea La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo estos dos informes Que me parece que fueron un buen insumo para entender la violencia que se vivía en el país En los años 2009, 2010, 2011 más o menos Que nos muestran estos 20.000 casos de secuestros de migrantes con colusión de agentes del Estado Pero no hay más Ahora, tenemos recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos En los casos de masacres de migrantes Las recomendaciones realmente si tú las miras no hacen un estudio real De cuáles son las estructuras estatales que están permitiendo esto Y que están coludidas con el crimen organizado Pero sí señalamos a las autoridades que deben de perseguir el delito Pero que además no lo hacen de una manera diligente o rápida De tal suerte que hay serias deficiencias en la procuración de justicia Hay serias deficiencias en la persecución de los delitos Te traen De engaños Te dicen que aquí te van a ayudar O te prometen El campo está lleno de uva Se caen las plantas de uva y te va a ir bien Y cuando hay unas puras mentiras Pero pues no viene por necesidad A cortar A cortar calabaza A cortar A ver la tierra Tu vida La hace como si no existiera Marco Tulio llegó Bueno, él fue asesinado la noche del día en que llegó aquí al albergue Permanecieron bastante tiempo cerca de las vías Curiosamente ese día hubo un operativo antidrogas Y un operativo de verificación migratoria Al ver las camionetas con sujetos armados Lo primero que ellos pensaron es que se trataba De presencia de crimen organizado Entonces ese es el motivo por el que la gente comienza a correr Y es en ese momento en que los policías reciben la orden de disparar Lamentablemente a quien alcanza una de las balas Pues es a Marco Tulio Y cae justo delante de su hija Sembraron un arma cerca de donde quedó El cuerpo de Marco Tulio Nosotros le dijimos a los medios y a las mismas autoridades Que era prácticamente imposible que Marco Tulio trajera un arma Porque al ingresar al albergue Se hace una revisión de la mochila Si la traen Y una revisión corporal para asegurarnos justo Que no van a ingresar con objetos que puedan causarles daño Y una revisión corporal para asegurarnos de que el señor La Cámara de la Cámara El MPP era un programa que se creó en enero de 2019 por medio del cual el gobierno americano simplemente lo que se hizo fue que las personas ya no podían ingresar a Estados Unidos para pedir asilo. Las personas que se quedaron aquí se quedaron a su suerte. Entonces estas personas se quedaron varadas en la frontera. Nosotros nos hemos abocado a ofertar aquello que podemos hacer desde aquí, que es dar representación legal a personas migrantes en México, eso lo podemos hacer. Estudio 42 es una acción ejecutiva que existe desde hace mucho en Estados Unidos, pero se reimplementó en atención a la pandemia. Y básicamente la función que tienen es evitar cualquier ingreso a los Estados Unidos. Nadie entra de ninguna forma, a menos que sean residentes o ciudadanos americanos. La gente se está quedando aquí, no tiene información, no sabe para dónde ir. La gente se está quedando aquí, no tiene información, no tiene información, no tiene información. More than 8 out of 10 of the world's refugees are living in poor or middle-income countries, what we can collectively call the global south. And countries on the global north, places like the U.S., Canada, European countries, Australia, have systematically tried to make it extremely difficult for the vast majority of refugees to reach a place on the global north where they can ask for asylum. The most important way, the most important in the sense that it involves the greatest number of people, is through visa policy. And you might think that it's natural that to visit a country you have to get a visa, but that's a historical accomplishment. And we know that the world's nationalities that have the most difficult time getting a visa are also the same nationalities that have high levels of refugees. We know that the U.S. very successfully pressured the Mexican government in the 1980s to put visa restrictions on Central Americans, so they could not travel legally to Mexico without jumping through many hoops, showing basically that they were people with money. So there are a couple of things going on. One is that when the U.S. has financed the Mexican migration control apparatus, whether it's the military or paramilitary forces, and the same kinds of technology, the same kinds of training that are used for the introduction of drugs are easily used for the introduction of people. Even under the Trump administration, the U.S. increased its funding to the UNHCR, the UN Refugee Agency, for its operations. And when the U.S. and other powerful countries in the global north give funding to the UNHCR, they're the source of almost all the funding in the UNHCR, they specify which countries those funds are to be used in, and they're earmarked in their great majority. So it's a way that the United States uses the UNHCR to try to increase Mexico's asylum capacity, which has some positive aspects, but then it also makes it possible for the U.S. government to say, well, there's no reason for people who've passed through Mexico to be given asylum in the U.S. because they passed through a safe third country. So on the one hand, it seems like a good policy, a very pragmatic policy. On the other hand, it's important to recognize what are the broader political goals behind these kinds of policies. Yeah, so the idea that whenever we see abuses that it's only because there are a few rotten apples is always used as an excuse for systematic problems. We do know that in general, when immigration enforcement is very quickly ratcheted up, whether it's in Mexico or in the U.S., that standards for hiring officers tends to fall. The background checks are not as good. This happened in the U.S. when large numbers of Border Patrol agents were very quickly hired. This happened in the U.S. 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 in the U.S. that from the Mexican civil society, there was a solid action in favor of the Syrian people that in those times had a very serious crisis. My experience previa, before the Javesha, in the U.S. in Pakistan, Afghanistan, Lebanon, Iraq, were fundamental to be able to establish this program in Mexico, because it's a very particular initiative, that I've known for having had a similar experience. And the U.S. In the U.S. In the U.S., in the U.S. The U.S. In 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 the U.S. précision, specific Arbeits compatibility with ostat individuals andُ automobile and they have their classes in the U.S. игрушim lib Tony ¿Con el hecho de que apoyamos una causa o apoyamos una institución le damos un cierto nivel de respaldo? Esta es la parte superior de Casa Américas. Esta es la residencia de los hombres estudiantes. Esta casa solía ser las oficinas del Instituto Nacional de Migración. Dentro de las oficinas del Instituto Nacional de Migración se utilizaba este espacio como un centro de detención de migrantes irregulares. Pues no era una especie, era un centro de detención. Entonces pues nosotros le hemos dado una vuelta a esta casa y la hemos convertido en una residencia de estudiantes universitarios donde a lo contrario nos gusta mucho este contraste de lo que era y lo que es hoy. Primero México si hemos visto casos de discriminación, si hay eventos, hay situaciones, pero hasta ahora y la situación puede cambiar, ha sido un país más bien de acogida y más bien generoso como digamos como una gestión más cultural. Yo creo que más histórica también. Ha sido un país que ha acogido refugiados, refugiados, asilados políticos de varios países. Y yo creo que efectivamente a lo largo de la historia sí hay elementos para decir que México ha recibido en su momento a diferentes tipos de refugiados. Voy a mencionar el caso de otro joven también de Centroamérica, originario de una ciudad particularmente violenta de El Salvador, Soy Apango, que vivió y creció en un entorno meramente de maras, donde vivía en una colonia controlada por una mara y donde necesariamente, como es bien sabido, los jóvenes son obligados a involucrarse en estos grupos. Abandonó su país, verdaderamente una persona con un verdadero caso de necesidad de protección internacional. Después de completar el proceso con nosotros fue inscrito a la universidad. Su personalidad le permitió superar estos obstáculos y avanzar muy exitosamente en una carrera académica. Y es la visión que nosotros tenemos sobre la migración, sobre las personas de culturas diferentes. Siempre nosotros vamos a ver a la diversidad como un elemento de enriquecimiento. Yo salí de Lourdes para que viviera en Estados Unidos. Yo salí de Lourdes para que viviera en Estados Unidos. Yo salí de Lourdes para que viviera en Estados Unidos. Yo salí de Lourdes para que viviera en Estados Unidos. Yo salí de Lourdes para que viviera en Estados Unidos. Yo salí de Lourdes para que viviera en Estados Unidos. Yo salí de Lourdes para que viviera en Estados Unidos. Yo salí de Lourdes para que viviera en Estados Unidos. Yo salí de Lourdes para que viviera en Estados Unidos. Yo salí de Lourdes para que viviera en Estados Unidos. Yo salí de Lourdes para que viviera en Estados Unidos. Yo salí de Lourdes para que viviera en Estados Unidos. Yo salí de Lourdes para que viviera en Estados Unidos. Oh, oh, oh I will see you there On the other side If I could, I'd take you there When we're just a straight from high From up high Donald Trump, during his campaign, and this was in 2016, he emphasized that immigrants Coming into the United States were rapists, were criminals He stressed that, that turned into his calling to build a wall Even though there was already a wall between the United States and Mexico So the difference between Republicans and Democrats when it comes to border and immigration enforcement I dare to say there is little difference Now there is huge amounts of difference rhetorically So Biden, during his campaign and after he was elected, said, I will not build one more foot of wall Which hasn't been true, by the way There has been more wall built by the Biden administration But that I will now look at technology It becomes what is known as a smart border The wall itself gets these technological elements There's sensors attached to the wall There's camera systems that reinforce the wall There's implanted motion sensors underneath the ground There's surveillance towers that are inland That could see maybe seven, eight miles away At night, infrared, so body heat There's a drone systems that patrol in the sky As the prevention through deterrence strategy has it It forces people to circumvent those areas And go into places like the Arizona desert, for example Which is dangerous, desolate, and has been deadly So the U.S. Border Patrol, and really since 1994 The whole idea was to hire more Border Patrol agents Build a wall, build walls in cities But the idea was if they close off those places Seal the border in these cities Then people would be forced to circumvent And go into, say, the desert in Arizona You could look at the memo from 1994 It says, by doing this, going through these parts Like the desert would be a mortal danger So the kind of awareness that death was a part of the equation Was very much present when this policy was implemented And you look at the budgets And they rise, and they rise, and they rise, and they rise And they went from $1.5 billion in 1994 To this year, 2021, $25 billion was a border and immigration enforcement budget Well, just to start, you know, thinking of what border imperialism is Thinking of borders as a colonial project, right? Like the U.S.-Mexico border where we are It was not agreed to by the Tono O'odham people, for example If you look at the aboriginal lands of the Tono O'odham It goes deep into Mexico Deep in the United States Like the border was imposed to bisect their land It's a colonial project In this desert where we have seen Change your heart Change your soul and all Bones that break like brush And vanish here Change your heart Change your soul and all And courage makes the trails That take you there Change your heart Change your soul and all Change your heart Bueno, nosotros queríamos cruzar, porque yo iba a estudiar y mi papá iba a trabajar. Yo también quería estar comiendo, porque ya tiene mucho tiempo que no la veo. Bueno, cuando hablamos de un mundo sin borders, es un tema difícil, al menos en los Estados Unidos. Lecesitamos eso y olvidamos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es bastante estigmatizado. Después de hacer un jornalismo sobre esto por dos décadas y mirando esto realmente indepto para lo largo, es realmente una natural conclusión de lo que he aprendido. Security, como si se considera tu hijo de muy enfermo de agua, o el hecho de que hay un affordable crisis, y tener un roof sobre tu cabeza, y todo el poder tener un lugar para ir a casa donde se sienten a casa, para mí, que podría ser una mejor definición de seguridad. Security around the entire world, up from 15 when the Berlin Wall fell in 1989, two-thirds of those that were constructed after 2001. And so you have this kind of more bordered world with all this money going into it. If you look in the Homeland Security, if you go back to the private industry, you look at the Homeland Security market forecast, they're nearly a trillion dollars going into the mid-2020s as a projection. So what is going on with all this money going into stopping people from the global south? There's one instance with my five-year-old that we're sitting by the border wall in San Diego, and he just got yelled at by the border patrol, and he was trying to run over to the wall, and it was bollards, so it was like bars, where you could see people on the other side. And he was running over there to talk to the people, and he got yelled at by the border patrol. And so he sat down and we started talking, and he's like, why is he yelling at me, why is the wall here, why is this here, why is that here? And then I started talking to him and told him why it was there and every kind of history around it. And he said, why can't we just turn the border wall into bikes? And I went, ah, well you have it, you know, you have it. Why are we using this physical material to build up an imposing wall when that very same steel could be used to build something else? The massive amounts of billions of dollars that go into that, why can't that billions of dollars be put into something else that's of more benefit to humanity? But the US media will often talk about a migration crisis or a border crisis, as if the crisis, the border itself is in crisis. It also takes your attention away from where the real problem is, is why would people be there in the first place? What would be the root causes of that? What is the reason why a person's displaced to begin with? The refugee definition that we have now internationally. That definition is people fleeing persecution mainly. Maybe that definition was adequate for that time. Anyone who arrives at the US border down the road from here, there's really good reasons why they're arriving, why some would be considered refugees and some not is to me is a bit ridiculous, but that's how it is, right? I don't know why, like when somebody says, oh, they're here for economic reasons. It's automatically, oh, they're not as deserving, right? With the changing climate, it's already being shown that more and more people are being displaced. Let's expand what this definition is or otherwise just eliminate it and start thinking of the world in another way because a refugee implies that somebody's, you have to cross a border going into from one place to another and that's what makes you a refugee. So it's kind of the border apparatus. You know, when it's called utopian and you're called whatever, crazy or whatever, I think that's quite the opposite. To think with a global consciousness, I think it's the most sane way you can really think about the world and that's what we need to proceed forward. And vanish here, change your heart, change your soul and all. Courage makes the trails that take you there. Change your heart, change your heart, change your soul and all. Anday. Right, 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 right. And that's how you put your brain around. A ver si podemos cruzar Es que mi mamá está allá Necesitamos estar con mi mamá Ya, mi papá y yo Reign 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 Somos millones Tal vez más Y dejamos Lo incierto por lo cierto Y descubrí lo que es morir Al nacer perdamos alas Y olvidamos el volar Por volver a encontrar lo que es eterno Por volver a encontrar lo que es eterno Por volver a encontrar lo que es eterno I am floating down a river From the mountaintop I'm as light as the light floating through me I am floating down a river From the mountaintops I'm as light as the light flowed through me Velero al viento, el mar nos lleva Hacia una luz Solo la sal y el agua tengo Para llegar En esta vida los pies nos llevan Hacia una cruz Solo recorrer 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 Solo recorrer